Una inversión de $50.996.311, sin precedente en la región centro, que comprende 10 municipios zacatecanos, fue lo que entregó el gobernador David Monreal Ávila a los respectivos alcaldes en uniformes, patrullas, vehículos, torres de videovigilancia, chalecos, cascos, radios y mejora salarial para los elementos de la policía preventiva. En el marco de la sesión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, región centro, que conforman los municipios Calera, Enrique Estrada, Fresnillo, Génaro Codina, Guadalupe, Morelos, Panuco, Trancoso, Beta Grande y Zacatecas, el mandatario hizo entrega de estos recursos que respaldan la tarea de pacificación del Estado, así como el bienestar y progreso de su gente. En un esquema de peso a peso y con la conjunción de recursos de los fondos de aportaciones para la seguridad pública, de aportaciones para el fortalecimiento municipal y de las demarcaciones Fortanun y para fortalecimiento financiero, fue posible adquirir y distribuir 420 uniformes, 10 patrullas, un vehículo blindado, dos torres de videovigilancia, un dron, 40 chalecos, 60 gogles, 60 cascos, 96 radios portátiles, 3 obras, así como recursos para incorporar a 28 elementos de 5 municipios a la mejora salarial. El gobernador David Monreal reconoció a las y los presidentes municipales por su respuesta positiva al llamado que hizo para mejorar el salario de los policías en sus demarcaciones, así como sus herramientas de trabajo, vehículos e instalaciones. Refirió que su aspiración es que al término de su sexenio las fuerzas policiales en Zacatecas sean de las mejores del país en salario, capacitación, espacios físicos y equipo para que puedan brindar un mejor servicio a la población y tener mayor eficacia y eficiencia para brindar seguridad. Mencionó el mandatario que el municipio de Zacatecas tiene de este monto global 33 millones de pesos para seguridad pública, los cuales incluyen recursos para la ampliación de la justicia cívica. Posteriormente se realizará otra inversión en esta demarcación para videovigilancia por un monto superior a 50 millones de pesos. Para Guadalupe, por ejemplo, el monto en esta ocasión es superior a 7 millones y para Morelos, cercano a los 2 millones. En la reunión también participaron Manuel Eduardo Flores Onduc, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, así como los presidentes municipales de Guadalupe, Zacatecas, Calera, Enrique Estrada, Morelos, Panuco y Beta Grande, José Saldívar Alcalde, Jorge Miranda, Ángel Gerardo Hernández, Rogelio Campa Arteaga, Margarita Robles, Juan Rodríguez y Refugio Habitud, respectivamente.